Aire para vos, aire para Julián Brochero. Juli, contanos dónde estás. Fabita, bueno, estamos en el Club Santa Rosa, porque en un ratito se va a llevar a cabo una reunión de seguridad muy importante con los vecinos del barrio Alvear. Están presentes, bueno, ya está Martín García, de la URI, también está Facundo Busta, del Ministerio de Seguridad. Y está Raúl y Marcos Rossi, de la vecinal Alvear, que bueno, vamos a comentar con ellos de lo que se va a tratar justamente esta reunión. Marcos, comentaros un poco, obviamente, retirados robos, esto de vandalismo aquí en el barrio, pero un poquito de la reunión junto con los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Sí, la idea es que los funcionarios que nos refuercen, tanto en el recorrido policial como que refuercen a la Comisaría Quinta. En infraestructura, en personal, es una jurisdicción muy grande la que tiene el seccional, y en estas últimas dos semanas hemos sido castigados con la delincuencia, con cinco hechos muy fuertes y tres con la entradera. Además de personal, ¿le hace falta otros elementos para los funcionarios que se lo que hablaron? Sí, la idea es pedir más vehículos, más personal, porque lógicamente hay que tener más personas para esos vehículos. Hoy por hoy tienen dos unidades nuevas a 100 kilómetros, pero calculen que de oeste a oeste llega hasta la locomotora, allá en la cortanera, y de sur a norte llega casi a Avenida Galicia. ¿Cómo está con el tema de la iluminación? ¿Las alornas comunitarias funcionan? Sí, sí, eso es un tema que lo incentivamos desde la vecinal, los vecinos se sumaron, pagaron cada uno su monto establecido, pero necesitamos mayor iluminación. La ciclovía, desde Juan del Campillo hasta Belestarse, está totalmente apagada. Y bueno, en el interior también tenemos mucha iluminación colgante principalmente, que no anda, no funciona como debe funcionar. Entonces le estamos pidiendo, no solo a la municipalidad mayor iluminación, sino también que la GCI ingrese desde Boulevard, por calle Arriba hasta Quintana, doble por calle La Jera y vuelve a Boulevard, porque estamos a 10 cuadras, 11 cuadras, perdón, de Boulevard, no estamos tan lejos. Raúl, como decimos que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio, ¿esta situación de inseguridad fue siempre así? ¿No está aquí? ¿Está empeorado? No, no, empeoró en los últimos tiempos. Estas últimas semanas empeoró la situación. Y notamos una total falta de seguridad por parte de la provincia, de la municipalidad, mejorar la iluminación, cortar los árboles. ¿Hay asentamientos ilegales por acá también? Sí, hay asentamientos ilegales acá en el Triángulo, que le llaman, donde era el exerro carril. Y la municipalidad no se podía meter porque son terrenos federales. ¿Cuál es el servicio que está prestando la policía una vez que llama al vecino ante un interdelictivo? Y el servicio es bueno, lo que pasa es que tiene pocos efectivos en la policía quinta de acá, de la seccional. Tiene 29 efectivos, de los cuales 9 no usan armas, porque son administrativos. Y de los otros que le quedan, 4 están por turno, si tienen los otros 3, descansan. Es poco el personal que tiene, y la provincia no hace nada. Esperamos de que la provincia acompañe, que el gobernador lo acompañe, que el intendente acompañe, que no vaya solamente a correr, que también se ocupe un poco de la vecindad. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos, Fabi, a Marcos Rossi, de la vecina Alvear, también de Raúl, uno de los vecinos. Y hace un ratito ingresó, como decíamos, Martín García, de la primera, de la URI en realidad, y también Facundo Augusto, del Ministerio de Seguridad. Ya están ubicadas las diferentes sillas. Hay pocos vecinos, eso también de lo que hablamos un poco con el presidente de la vecinal, de que los vecinos se involucren cuando sean ese tipo de reuniones, porque hay muchas veces, hay quejas a través de los grupos de WhatsApp, pero en este caso, donde está la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad, son pocos los vecinos que por ahí acuden a las distintas reuniones. En este caso, estamos hablando de unos 10 vecinos, 15 vecinos, que bueno, van a comenzar un ratito nada más con Martín García y Facundo Augusto esta reunión. Como la gran mayoría de los barrios de la Santa Fe, exigiendo mayor seguridad. Y más aún, cuando se registra la presencia de autoridades, por ahí es una buena oportunidad para que el vecino, la vecina esté en ese punto, digamos, reclamando. Sé que por ahí uno dice, y bueno, pero es inherente a las autoridades responder con recursos y demás. Pero cuando no sucede, por lo menos si hay una convocatoria y una asistencia, uno tiene que aprovechar esas oportunidades. Juli, nos quedamos ahí y después, al fin de, al término de la reunión, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Dale, Fabi, da, si se da, un abrazo. Ahí está, Julián Brochero en vivo, con imagen desde el móvil. Y nosotros nos quedamos acá, ya mismo nos conectamos acá en la otra.